El street art es algo con lo que convivimos, que está presente en nuestro diario. La ciudad de Valencia contiene una gran cantidad de obras de arte urbano. Entre estas podemos encontrar grafitis, pecatinas, plantillas y murales. Los artistas callejeros pueden actuar en solitario, como Limón o Giúo, o en grupos como O'Case o la TMB. Este arte se encuentra por toda la ciudad, pero son tres los focos principales en los que podemos encontrar la mayoría de las obras. Estos son Benimaclet, El Carmen y Ruzafa. Empezamos nuestro recorrido en el barrio de Benimaclet. Benimaclet es un barrio que fomenta el arte en general, tanto por sus locales llenos de poetas o por sus calles, decoradas por artistas. Se sirve de eventos como el Festimaclet, que tiene como finalidad unir al barrio mediante actividades culturales. En Ruzafa, el street art está integrado en las calles, con las paredes y las persianas de las cafeterías y bares de la zona, cumpliendo así una gran función decorativa. Nos situamos en el barrio del Carmen, uno de los barrios más antiguos y con más encanto de Valencia. El arte urbano es un arte en el que los jóvenes, la mayoría de las veces, buscan expresar su opinión sobre la realidad social mediante murales, grafitis, colores, formas, etc. Dándole a este tipo de arte un fuerte impacto social, siempre y cuando se desarrolle de manera positiva. Todavía es imposible definir completamente el arte callejero, ya que su naturaleza dinámica lo vuelve imposible de delimitar. Es un arte efímero, pues acaba desapareciendo y dando así paso a nuevas obras.